Nos empezamos a reunir en diferentes casas o en otra tienda, o sea, no tenemos un hogar preciso. Ella es doña Aleidy Ospina, una comerciante y productora de mango que durante mucho tiempo tuvo que vivir las duras y las maduras. Eso fue una odisea. Debido a la crisis económica generada por la pandemia del COVID-19. Siempre las reuniones eran esas funerarias, siempre era ahí afuera la funeraria porque no había más campo adonde. Y lejos de rendirse, Aleidy y un grupo de campesinos le hicieron frente a esta problemática. Crearon una asociación para fortalecer su producción. Una reunión informal para ver cómo buscando comercialización, cómo buscar mejoramiento a los agricultores con respecto a lo de que siempre la falencia de todos es el intermediario. Y así, por medio de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, entidad adscrita al Ministerio del Trabajo y encargada de la promoción y fortalecimiento de la economía solidaria, doña Aleidy recibió insumos, capacitaciones técnicas y de comercio. Son empresas en las que reúne un colectivo de personas que se manejan de manera autogestionaria y autocontrolada. Ellos mismos deciden el destino de su empresa, pero reciben todo el acompañamiento de nosotros. Acompañamiento que esta mujer agradece junto con sus asociados porque su empresa se ha fortalecido. Yo, mi asociación, la quiero, la adoro y yo digo que mientras que yo esté viva y pueda hacerlo, con mucho gusto lo voy a hacer. Doña Aleidy y su asociación exportan semanalmente más de 800 canastillas de mango, es decir, más de 50 toneladas de esta fruta a diferentes ciudades del mundo. Desde Bogotá les informó Nicolás Amaya. Hoy nuestros adultos mayores de 65 años que no tienen ningún tipo de ingreso, se requiere y se necesita, y desde el Congreso tramitaremos un proyecto de ley para generar un mínimo vital para su sostenibilidad en el tema de vivienda y alimentación. Desde allí seguiremos luchando para proteger así nuestros adultos mayores. Soy Nelson Alarcón, el profe, candidato al Senado de la República. Más educación, menos desigualdad, igual al profe Nelson Alarcón. Este 13 de marzo marca el logo de la Alianza Verde Centro Esperanza y el número 18 en el tarjetón del Senado.